Yo creo que el éxito de Panía es que ponemos como muchísimo amor y muchísimo empeño en la calidad de nuestros productos. Hoy vamos a hacer chocolatín de Turín y les voy a enseñar cómo hacemos este pan que está delicioso. Esta masa es una masa súper delicada, es súper linda, lleva mantequilla entre cada capa y bueno, lo hace un pan súper crujiente y súper rico. Y lo que vamos a hacer es al final decorarlo con un poco de chocolate Turín, que les encanta. En la carta tenemos pues los básicos que son conchitas, por ejemplo nuestras conchitas son de yogurt griego. Tenemos bolillito de masa madre, baguette, hogazas, pan de caja y los favoritos serían el croissant de almendra, croissant, chocolatín, los pretzels. La idea es que vengan y tengan como un ratito rico, puedan venir a trabajar, tomarse un cafecito, un pancito y vayan a darle con todo a su guía. Amapola es un negocio familiar. En realidad la base de amapola son mi hermana, mis papás y yo. Mi papá es el que hace todo el pan. Diario tenemos de diferentes, por lo mismo de que mi papá hace solo el pan. Hay días que tengo con blueberries y los blueberries están buenos porque pues buscamos que sean orgánicos. Bastones de canela, cuando tenemos mermelada hacemos de mermelada, digo y queso de cabra. El que nunca falta es Nutella porque a los niños les encanta la Nutella y a nosotros nos encantan los niños. Yo creo que nuestro fuerte es la masa porque todos nuestros productos son importados. Procuramos siempre usar todo de más alta calidad o preferimos no hacerlo. O sea, si un día no encontramos, por ejemplo, blueberries orgánicos, preferimos en realidad no hacer el de blueberry. Alamillo es un restaurante que nació hace como más o menos 16, 17 años y ha ido cambiando y evolucionando poco a poco. Este es el pan que estamos preparando en el restaurante Alamillo. Es un pan de masa madre y es un pan que prácticamente lleva muy pocos ingredientes, que es el agua y harina y sal. Son tres ingredientes. A diferencia de la panadería normal o la panadería que tiene más ingredientes o levaduras o conservadores, pues este es un pan saludable, es un pan natural y muy sencillo de hacer, pero que sin embargo tiene un tiempo considerado de fermentación y por lo tanto hay que tener paciencia para hacerlo. Este pan de masa madre no lo trabajábamos antes y ahora ya lo vamos a empezar a utilizar para todos nuestros servicios a la mesa. Es el pan que vamos a ofrecer a cualquier persona que venga aquí a comer. Lille es un pequeño restaurante que surgió hace cinco años. Es un sueño que se enfoca en que sus clientes se sientan como en casa en un rincón de Europa. En el área de panadería, nuestra especialidad para algunos clientes son las conchas. Nuestras conchas son rellenas. Todas son preparadas con diferentes rellenos como son nutella, higo, queso, el queso con ate, dulce de leche, arroz con leche, nutella, nuez, mazapán. Adicional que tenemos una especial de temporada de acuerdo a la sugerencia de la chef. Tenemos una preparación a base de masas procesadas con harinas suaves, orgánicas, en tiempos diversos artesanalmente, de una en una, sin máquinas. Todo se prepara manualmente. No ocupamos levaduras químicas ni acelerantes en su elaboración. Usamos un proceso de polish. En una versión algo parecida a lo que viene siendo el brioche francés, pero en esta ocasión con una costra. Los invitamos verdaderamente a venir a probar y conocer todo lo que Lille está compuesto. Seguramente será tu lugar preferido. Asbaje es un proyecto que comenzó en el 2016 cuando yo en específico comencé la masa madre. Lo que básicamente es Asbaje Bakery o Bakehouse es hacer un pan como se hacía desde antes. No usamos ningún aditivo, no usamos ninguna levadura comercial. Lo único que usamos es nuestra masa madre y mucho tiempo de fermentación. Tanto el dulce como el salado, todo el pan lleva masa madre. Hasta las donas, las conchas, los croissants, baguettes, las agatas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!